Bueno, ahora vamos a hacer una con salsa de tomate, la tradicional, que ya la tenemos ahí cocinando. Si quieren y se olvidaron cómo hacerla pueden revisar en los archivos y ver cómo se hace la salsa de tomate especial. Así que vamos a pelar unas aceitunitas, nos va a llevar aceitunas, que son orejitas, o vamos a hacer la pasta de orejitas. Mirá que bien que pelas la aceituna, ¿eh? Ni un pedazo. Y le vamos a poner un touch de una salsa que traje de Miami, tomate. El tracto de tomate, pero ha trufado. Tomates y trufas, muy bien. Bueno, expliquemos un poco para la gente, las trufas es un hongo, que gracias a los cerdos podemos encontrar su olfato, es maravilloso. Y cerdos especiales. Sí. Están entrenados para eso, ¿no? Y los encuentran bajo la tierra en sí. Esto cortadito así, rústico. Si en la casa no quieren, pueden comprar la que ya viene descarosada. ¿Y estas aceitunas de dónde son, querido Fede? Vos que tenés tontas contadas. No, estas son riojanas. Pero para ver, vamos a probar riojo. ¿Cómo viene con la aceituna? ¿Viene bien? No, carrosa, ¿eh? Sí, sí. Muy carrosa. Hay otras aceitunas que vienen pegadas al hueso, como culo de vieja. ¿Viste que la carne está pegada al hueso, vio? Sí, sí. La negra usualmente, ¿no? Claro, viste que viene la aceituna. Una grande, que se llama manzanilla. Acá le decimos manzanilla. En realidad, en España la manzanilla es una chiquitita así. Ahora vamos a ponerle un poquito de sal, porque cuando hierve hay que poner la sal. Ah, muy bien, nos habías explicado. Que la sal nunca va apenas pones el agua, sino cuando hierve. Y aceite nunca. Jamás. Jamás. Jamás de los jamases. Ah, es un error, es un error de la cocina. Y ahí vamos a usar la orequieti. ¿Ves? ¿Cómo es la orequieti? Muy linda. Formita de orequieta. Para nosotros los fideos tenías el medidor. En este caso, ¿cómo haces? Un bocillo, la mano. Vamos a usar la mano. Un puñado por porción, perfecto. Claro. ¿Qué tiempo más es? Perfecto, muy bien. Trece minutos necesito. Trece minutos. Estos orequietis son hijos de Italia. Ahora, él inventó los orequietes. Dale. Qué bueno, qué bueno, mi orequieti. Pero no le suena el nombre, orequieti italiano. Usted es español. No, pero él tiene pasaporte internacional. ¡Ah! Ya le dije a un hombre que yo. ¡Ah! Por eso al fileto le agrega las aceitunas fileteadas. Las aceitunas fileteadas, ¿sí? Vamos a dejar que vuelva a hervir un poquito. Vamos a poner un poquito de alcaparras. Dele con alguna vez que no te guste. Alcaparras. Ahí está. ¡No corre! ¡Ay, ay, ay, ay! Encima sordo. No, y le quedan muy ricas las alcaparras, ¿eh? El sabor que le da es sensacional. Le da ese vinagrito mortal. Ese amargor, esa cosa, esa combinación perfecta. Ahí vamos, ¿eh? Y ahora le vamos a agregar... Con ganas, con ganas, con ganas, con ganas. El extracto. ¡El extracto! ¡Ay, ay, 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 ay! Tranquilo. O sea que tenés el filoso a mano. No, no. No podemos sacrificar a las personas en cámara, sobre todo. Como podemos tener un problema. ¡Uy! ¡Qué achata! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Uy! 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 ¡Esto cuidado! Poco. Porque si no puede ser muy desagradable, ¿no? No es el olor. ¡Qué potente! ¿Viste lo que es? ¡Uy, ay, 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 ay! ¡Potente, potente, eh! ¡Eh! ¡Pica, pica! ¡Tiene, tiene como ese sabor! ¡No! ¡Es extracto con trufas! ¡Mirá, rey! ¡Mirá lo que es, eh! No sé si la cámara me puede tomar ese tomatito. ¿Y después como si lo conservo en la heladera eso? ¡Sí, sí! En la heladera. Una vez abierta la nata. ¡Ah, qué maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Tiene trufas, eh! ¡Tiene trufas, eh! ¡Tiene trufas! ¡Trufa blanca! ¡Que trufas blancas son más caras que las negras! ¡Claro! ¡Siempre! ¡Vola bien! ¡No lo he visto! ¡No lo he visto! ¡No lo he visto! ¡No lo he visto! ¡Uy, aroma! ¡Ese aroma! ¡Sí, sí! Yo lo dejaría ahí. No sé ustedes. ¿Vos dicen que le va a impregnar mucho? A ver, mandá tu aroma a tu... ¿Tú? ¡Sí! ¡Bien! ¿Vos no le sentís? ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Mirá lo que hace! ¡Mirá lo que hace! ¡Mirá! ¡Es un payaso! ¡No me copes! ¡No me copes! ¡Es un yozapa! ¡Sí, se siente! ¡Sí, se siente! ¡Un caminier! ¡Un caminier! ¡Junto el que yo traje! ¡Lo tengo por allá! ¡Andá a buscarlo! ¡Náme, mirá lo que hace! ¡Gracias! ¡Está enmier! ¡Ves cómo se siente la trufa ahora! ¡Sí, viste! ¡Mira! ¡Ah! ¡Qué bárbaro! ¡Qué presencia que tiene la trufa! Ya estaríamos... ¿Estaríamos ahí? Y ya estaríamos un minutito, faltaría... Un minuto y medio, 13 eran, ¿no? 13 Y bueno, fíjese, pero estaríamos ahí ¡Qué maravilla! ¡Oh, señor! ¡Bravo, bravo! Federico, has hecho una pasta... ¡Feliz momento! ¡Veramente italiana! ¡Veramente italiana! ¡Maestro! ¡Piacere! ¡San que berimar! ¡Feliz momento de haberme regresado a Argentina! ¡Eh, gracias! ¡Gracias! ¡Signore y señores! ¡A la guarda, al chiuco o al chiuco? ¡A la trigo! Esto tiene un pochitito de todo, tiene una salgadita, una de la caparra y la salsita, ¿eh? Ojo después de poder estar caliente. Acá es el aroma, ese estacho, menos mal que no le pusimos más. ¡Venamente bocato de cardenal, eh! ¡Delicioso! ¡Sensacional! ¡Muy bueno! Y en el fondo tiene ese aroma... ¡No, no, no! ¡Eh! ¡A trufa! ¡El aroma a trufa! ¡Que no es empalado! ¡Y la salsa! ¡Es muy suave la trufa! ¡Sí! ¡No! Es suave porque pusimos poco. La alcaparra tiene mucha presencia. ¡Sí! Pero es lo que necesitamos. Que esté, pero que no esté. ¡Claro! No puede invadir el producto. ¡Es maravilloso! ¡No! 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 Gracias por ver el video.